Pero la verdad que un placer el nivel de Angus que se vio hoy en esta pista de Villaguay 2019, realmente impresionante, desde el puro controlado, el Pedri, pasando por los terneros, se ve que están haciendo un trabajo realmente a conciencia, muy profesional, y bueno, hoy se vio los frutos en esta pista, por eso nos demoramos un poquitito más, pero creo que valió la pena porque los animales se lucían bárbaros. Si vamos al macho en particular, en tu trabajo decías mucho hincapié en lo que es el biotipo, ¿cuáles eran los tipos a tener en cuenta para esa clasificación en particular? Un poco los que pudieron ver la jura, vieron, a mí me gusta el biotipo de toros clasudos Angus, que es toros que se desplacen bien, con buenos datos, que no estén excedidos en preparación, que puedan llevar bien, digamos, las articulaciones, toros clasudos, muy anchos, llenos de carne, y bueno, un poco este toro sintetizaba eso con una excelente circunferencia, muy buen peso, así que realmente un toro que me llenó el ojo muchísimo. Como contrapartida, ¿qué fue lo que viste las hembras puntualmente? Bueno, las hembras también, muchísimo nivel, realmente la vaquillona, la vaca joven que gana, una vaca muy larga, bien femenina, con una ubra excelente, criando muy bien a su ternera, realmente espectacular, la reservada también, un poquito más moderada de tamaño, pero bien ancha, muy clasuda, realmente un nivel excepcional. Si tuvieras que comparar la calidad de Angus que viste hoy en la provincia de Entre Ríos con el resto del país, ¿qué podrías decir? No, creo que están en un momento buenísimo. Mi padre me decía recién, esta exposición está al nivel realmente de las muy fuertes nacionales también del Angus en Argentina, y realmente coincido con él, así que, no, creo que están pasando un momento bárbaro, tanto en el puro controlado como en el Pedri, se nota la inversión, se nota el trabajo, se nota la seriedad, realmente muchos criadores, gente nueva, o gente nueva, digamos, de edad, que creo que me siento identificado y es lo que realmente empuja, dándole mucha importancia a los datos, así que realmente me llevo una impresión bárbara, la verdad que los felicito y, bueno, y los acompaño a seguir por ese camino y trabajar, porque realmente, como lo que va a desparramar esto y lo que va a derramar la genética hacia los consumidores, hacia la calidad de carne, hacia la exportación, creo que es el camino que tenemos que seguir.